Me acomodo en mi lugar favorito Me concentro y abro mi imaginación Tantos lugares que he conocido Tantos personajes de mi inspiración Porque leo, leo, leo Y viajo con lo que leo, leo Porque leo, leo, leo Y descubro con lo que leo, leo Porque leo, leo, leo Y viajo con lo que leo, leo Porque leo, leo, leo Y sueño con lo que leo, leo Pablito descubre la odisea Antártica Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Pablito Que los cumplas feliz Los tres deseos, hijo ¿Tres deseos? Un deseo que me compré un peluche de rana verde Deseo tener muchos más juguetes Y deseo estar siempre con mi mamá Eso Ya ¡Bravo! ¡Bravo! Mamá, muchas gracias De nada, mi amorcito Pero pucha Es que Estoy contento Pero Me hubiera gustado pasar mi cumpleaños De una manera diferente Con mis amigos Con mis amigas de la escuela Que me cantaran cumpleaños en la sala Que mi profesora me llevara el regalo Que vinieron aquí a la casa a celebrar Mis abuelos, mis abuelas, mis tías Mis amigos aquí Nada de eso puede pasar Hijo, no están en físico No están aquí Pero te mandaron algunos mensajes ¡Pablito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí! ¡Tu tío Pedro! ¡Pablito! ¡Feliz cumpleaños, hijo! ¡Que lo pases bien! ¡Ah! ¿Qué? ¿Estás grabando esta cuestión, no? Parece que no está ¡Sí! Hola, primo ¿Cómo estás? Te mando un abrazo Por tu cumpleaños Espero que el próximo año juguemos juntos Me encanta jugar contigo Te quiero mucho, primo Y bueno Saludos a la tía Saludos tía La quiero mucho Y nos vemos ¡Ah! ¡Que lo pases bien, Pablito! ¡Que te lleguen hartos regalos! ¡Chao! ¡El Perú no! ¡Se acordó de mi cumpleaños! ¡Hola, Pablo! ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo Te quiero mucho Disfrutan tu día ¡Pásalo súper bien! ¡Chao! ¡Ya nos veremos! ¡Chao! ¡El abuelo Pablo! ¡Sí! ¡Tu abuelito! Un número ¡Ahí está, ya! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya! Querido Pablito Te escribe aquí No te escribe nada Te extrañamos En la pista de baile De aquí del baile Estamos muy emocionados Porque próximamente Vamos a sacar Un número espectacular De tango Y te extrañamos Porque tú Estabas siempre A cargo de nosotros De todo El adulto mayor Aquí del barrio Nos encargabas De subir y bajar Todas las braderías De limpiarnos El espacio Mechito Así que aquí Tu tío Carlos Y todo el gusto De adulto mayor Aquí del barrio Te manda Muchos recuerdos Muchas felicitaciones Y que tengas Un muy feliz Cumpleaños Mi amor Te quiero mucho ¿Ah? Ya Cuéntenme ¿Qué me va a cortar? Que como que le tengo que Ay, te la cuento A ver Tía Sí Hola, Pablo ¿Cómo estás ahí? Oye, te echamos caleta de menos En el pasaje Así El otro día fuimos a jugar a pelota Y tú nos quisiste salir Pero no importa Así que eso Feliz cumpleaños Nos vemos después Jugamos play en línea Chao, chao Mami Muchas gracias De nada ¿Y sabes qué? Te tengo una sorpresa ¿Qué? Cierra los ojos No, no puedo ¿Me tienes un regalo? ¿Quién es? Espérame aquí Espérame aquí ¿Qué será? Pensé que no me ibas a tener regalos ¿Cómo no te iba a tener regalos? ¿Qué será? Bravo, mamá Apúrate Aquí está tu regalo, mi amor Aquí está Gracias, mamá De nada, mi corazón A ver su regalito La Odisea Antártica Léemelo Por favor Ya, vamos al sillón Ya Siéntese aquí Es Léemelo Así ¿La Odisea Antártica? Sí, de Rosa María Solar Y Pablo Ruiz Mira Sí, mira ahí Ahí está ¿Quién será él? No sé Descubrámoslo La Odisea Antártica Ellos son los exploradores Está Ernest Shackleton Luis Pardo Él es Ernest Shackleton Fue un señor irlandés Que soñó con cruzar la Antártica Por primera vez En un barco ligero Llevó al hielo Carpinteros Artistas Motoristas Ingenieros Un metrólogo Con un baño Y un polsón marinero Oh, mira todo lo que tuvieron que empujar A su barco Rompió todo el hielo No seremos deportistas Y también Un poco artistas Sí Hay de todo Mira Mira ahí Pablito Sí Con tu rellola Pero el barco Se rompió Por la mitad Mira cómo está Ernest La hora de ir a casa Llegó No se ven muy animados De una isla Como un elefante Seis se fueron Mirando al cielo ¡Qué valientes! En un bote gigante Olas resistieron ¡Ay! Y alcanzaron La isla Georgia Del sur Como ayudarlos No pudieron los falleneros Ernest Shackleton Viajó más aún En Punta Arenas Buscó la pista De gente que lo asista Sí, aquí en Punta Arenas En nuestra ciudad Pablito Es nuestra ciudad Claro que sí Sí ¡Help! Gritaba Ernest ¡Help! Y conoció aquí a Piloto Pardo Era un marino sereno Y gallardo Entonces en un barco de acero Volvieron juntos Al reino del hielo Para salvar a los 22 hombres Del mar Prisioneros Al fin a toda prisa A la ciudad Volvieron Y como grandes héroes Los recibieron Ya mira Aquí dice Notas del editor Shackleton Fue nombrado miembro honorario De la sociedad chilena De historia y geografía Pardo fue el cónsul De Liverpool Inglaterra Y el tiempo lo convirtió En una leyenda Es el primer héroe Antártico de Chile ¿Mamá? ¿Usted tiene esta historia De Nadira Real? Sí Y Rosa María Solar Vive aquí Cerca A la Tierra del Fuego ¿Qué? ¿La podría conocer? Por supuesto ¿Y quién fue Pablo Ruiz? ¿Quién es Pablo Ruiz? Pablo Ruiz Es el ilustrador Del libro Es quien hace los dibujos ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí ¡Qué lindo los dibujos! ¿Y esto pasó de verdad? O sea que esas personas Estuvieron atrapadas Dos años Sin ver a su familia Sin ver a sus amigos Sin televisión Sin televisión Sin internet Y tal vez Alguno estuvo De cumpleaños Como yo Exactamente Todos estuvieron De cumpleaños Y no pudieron Estar con los suyos Pero después Eso pasó Y después Podrán volver a su casa Claro que sí ¿Tú crees Que el próximo año Yo pueda celebrar El cumpleaños Con mis amigos? Mire Pablito Si todo marcha bien Por supuesto que sí Yo creo que va a marchar bien Yo también hijo Parece que no soy El único Que nunca ha celebrado Su cumpleaños No pues hijo Eso es Conocer la historia Lo importante De conocer la historia Y si vamos revisando Los sitios Nos daremos cuenta De que este tipo De cosas Siempre han sucedido De verdad A veces las cosas No son como queremos Pero es parte De la historia Así es Gracias mamá Gracias por hacer De mi cumpleaños Un día especial De nada Me dijo A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, M, 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 M A, P, Q, R, S, D, U, N, W, X, Y, Z El abecedario Ya lo sé El abecedario Ya lo sé Tum, tum